Un solo equipo, papi No escucha, chistoso, que estás en esa isla del encanto Los únicos príncipes del reggaetón están aquí en el Perú ¡Olega! El super es uno del callao En vez de uno son tres El mixtape El culipanteo veníamos a matar Veniendo, 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 veniendo 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 Veniendo Veniendo, 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 veniendo. 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 Pulo Juárez Y si dejo en Pista Es porque Que Bailo, de Es que me falta letra papá Gracias por ver el video.